Un día como hoy, 9 de noviembre de 1989, es derribado el Muro de Berlín, que se comienza a construir en agosto de 1961, y que divide la ciudad de Berlín en dos. A un lado, la parte perteneciente a la República Federal de Alemania, y la otra, a la Alemania Comunista. Durante la existencia del muro, provisto de fosos, alambradas, barreras antitanque, torres de vigilancia y cientos de soldados, murieron decenas de personas tratando de escapar de la Alemania Comunista. Un día como hoy, de 1989, miles de alemanes, como vemos en estas imágenes, comienzan a cruzar el muro y a derrumbarlo, marcando una nueva etapa en la historia de Alemania, y comenzando el proceso de unificación de esa nación europea.